Yo sabía que la situación, no solamente de la muerte de mi padre, que es algo muy movilizador, que puede pasar a cualquier persona, más allá de que se dedique a no escribir, como tema me parece que siempre es una premisa muy fuerte, pero lo que más me movilizó en ese momento fue regresar a mi ciudad, que ya yo me había ido de mi ciudad a mi país, y encontrarme con el acontecimiento de la muerte de mi padre, con todo y lo que eso significa, pero también con las versiones sobre mi padre que tenía mi familia, mi madre, mis hermanos, que somos muchos, somos cinco, mis sobrinos, y darme cuenta de la distancia entre sus versiones y la mía. Este tema, digamos, el de la memoria, el de cómo construimos nuestra historia familiar, me parecía como un tema muy... Claro, ahora te lo digo desde la distancia, como con una frialdad, que obviamente en el velorio mi padre no pensaba eso, pero claramente fue algo que me tocó mucho en ese momento, más allá de la pérdida y todo, era como la reconstrucción de la historia de una persona ya ausente y junto con esa persona o con esa ausencia, toda la historia de una familia. Lo que no aprendí ahora consta de dos partes. La primera versión de esta novela tiene tres y el hueco que está en el medio, digamos, el hueco temporal que está en el medio, la primera parte termina con una chica de 11 años y como con toda una historia un poco como de iniciación y esto, y luego salta la segunda parte que ya como más la reflexión desde un adulto. Toda esa parte del medio voló, que era como la adolescencia de esta chica, pero me parecía que mucho no tenía que ver con lo que quería contar en general en la novela, que era esta especie de reconstrucción y de reflexión sobre la historia de una familia y sobre cómo uno va construyendo su propia memoria. Es una palabra que me suena como muy grandilocuente, pero digamos, en este caso la podría aplicar. Si podría decir que es algo, es una novela de tipo de iniciación. Y luego la segunda parte es que hay como una reflexión sobre escribir ficción, básicamente, y sobre cómo vamos armando nuestras historias a partir de eso, de retazos, de escenas sueltas. Y esa es la parte que más me interesaba, la parte en la que yo quería como profundizar más. Y aunque es más corta, me parece que es la novela. El registro de la voz de una niña de 11 años me parecía como supremamente difícil. Y para eso tuve como varias referencias que quise revisar. Hay una escritora de acá que, más allá de que no escriba con voz de niños ni nada, me parece que tiene como un registro, un tono muy, como muy desprejuiciado y como muy naif en un punto, pero nada naif, que es, por ejemplo, E.B. Uhhart. Y es una voz a la que siempre recurro si tengo como algún problema de que, cómo lo haría alguien como despojado de cualquier tipo de solemnidad o rimbombancia. Lo más fuerte, lo más importante era recordarme a mí misma, digamos, o a mi entorno, en esa edad, en el Caribe, en Cartagena, que tiene como también como un clima muy, muy particular y que marca a los personajes. La voz de los personajes, la mirada de los personajes, lo que hacen, todo está como muy relacionado con ese espacio, ¿no? Entonces, Posse era la época como más álgida del narcotráfico. Bueno, fue cuando capturaron a ese año, ese mes justo, el hijo ese mes, porque me parecía que había como un acontecimiento que era como un punto de inflexión también en la historia como más contemporánea de mi país, que era la captura de Pablo Escobar. Fue como un momento bastante como importante en la historia contemporánea del país porque, bueno, porque marcó un poco todo lo que vino después, cómo el tipo termina escapándose porque desconfía de que esta ley, digo, de que no lo vayan a extraditar, él pensaba que era toda una treta. Toda esta construcción de una cárcel de lujo solo para él, era como una cosa muy inédita en la historia que se dio en ese momento y que está acá como telón de fondo, pero que también me parece que modifica mucho las conductas de las personas, las conversaciones, lo que hablaban los adultos. Mi padre en algún momento pudo haber sido socialista y después terminó siendo como un conservador súper aguerrido. Pero es que la misma historia del país te va llevando como... o te va ayudando como entender por qué la gente cambiaba tan fácilmente de, digamos, de una postura a la otra y de manera tan extrema. Esa especie de fascinación que tiene con el papá por lo que hace, porque le parece como misterioso y al mismo tiempo súper atractivo. En mi caso es como... lo que está contado ahí tiene como cierta cercanía con la realidad, porque mi papá tenía una biblioteca muy grande que tenía muchas cosas de metafísica, de ciencias ocultas y le interesaba mucho ese tema. Y yo no podría decir como... no sé, no podría asegurar que practicaba eso como... pero bueno, era lo que se decía y era como el mito que estaba instalado en mi familia. Era como una familia muy numerosa y... pero él estaba como en un lugar de... sí, como de santo, no sé, era una persona muy respetada que tenía su oficina. Mi mamá era la que... es como un poco injusto el personaje de la madre, pero es siempre así, como que las madres lidian con el día a día, todo como con la cosa más doméstica, al mismo tiempo como las que manipulan un poco el hogar. Para mí es fascinante el tema de lo que se dice y lo que no se dice en una familia. Se explica muchas veces más por lo que callan que por lo que cuentan. Mi familia, por ejemplo, no ha leído la novela, yo no creo que mi mamá la lea, no es como que... yo siento que en un punto, y entiendo que suceda, se sienten como... no hablo por todos, hablo específicamente por mi madre, que es como la que más relación en ese sentido tengo, se sentirá como escrachada en un punto, como... porque no digo que todo sea... obviamente, como sabes, digamos, escribir es como un ejercicio de memoria, pero no es como una especie de foto de lo que te pasó, ni de... es como todo está muy intergiversado y muy ficcionalizado. Poner como en escena recuerdos tuyos sobre tu familia, es un poco exponer a tu familia, entonces es difícil como... como se digiere eso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!